¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor ¡Suscríbete! Te fuiste después de mí Me dejaste por otro amor Te arrepentirás, te arrepentirás conmigo otra vez Yo que te enseñé todo mi amor Pensando que me querías de verdad Pero tú solo me robaste mi pensamiento Que todo voy a cumplir aquí ¡Amor! Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Yo sé que volverás, yo sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor ¡Suscríbete!